Hola, mi pequeño, ¿cómo estás? Ya estamos en la actividad número uno, con el tema experimento con los estados del agua. Para eso, vamos a hacer un breve repaso de los estados del agua. Por ejemplo, el primer estado, recordemos, sólido, muy bien, como los cubitos de hielo. El segundo estado, líquido, cuando bebes un delicioso vaso con agua. Y gaseoso, como cuando mami pone a hervir una olla, ¿verdad? Por ejemplo, en estado sólido tenemos, ¿cómo lo podemos encontrar el agua en estado sólido? Veamos. Mira, en estado sólido, por ejemplo, un muñeco de nieve. La nieve es hielo, por lo tanto, encontramos el agua en estado sólido. ¡Qué hermoso! En el polo norte, donde viven los osos polares, sí, ahí hay mucho hielo. Significa que el estado del agua es sólido. Mira, los glaciales, como nuestro hermoso chimborazo. En esos hermosos glaciales o volcán, en la parte de arriba, se encuentran, ¿qué cosa? Los glaciales, es decir, también hay hielo, lo que significa que el estado del agua es sólido. Vemos ejemplos del estado del agua en líquido. Mira, como cuando llueve, ¡guau! Está que llueve y mira como cae la lluvia. ¡Ah! El estado del agua es líquido. Mira, como el agua de los hermosos ríos. Y por último, el agua de los mares. Tanto en la lluvia, como en los ríos, como en los mares, el agua se encuentra en estado líquido. Veamos varios ejemplos de gaseoso. Mira, como cuando mami pone a cocinar una olla, coloca el agua y comienza a hervir. ¡Guau! Esa agua se convirtió en estado gaseoso. Veamos otro ejemplo. ¿Qué observas aquí? Sí, sí, el estado gaseoso se encuentran aquí en las nubes. Pero, ¿cómo llegó eso? El sol, ¿qué pasó? Calentó el agua de los mares y ríos. Y luego, se evaporó a las nubes. Lo que significa que cuando este proceso, ¿qué ocurre? Se convierte el agua en estado gaseoso. Y se encuentran en las nubes. Qué interesante, ¿verdad? Pero, para entender un poco mejor, ¿qué te parece? Se anima a observar este video. ¡Hola! Hoy aprenderemos sobre los estados del agua. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Sabías que puedes hacer lluvia con una olla? ¡Mira! Hoy tuve que revolver el clóset para encontrar esta chaqueta. ¡Es muy bonita! Pero, ¿qué es ese olor que tienes? Es que mi mamá les pone nafta cuando los guarda. ¿Nafta? ¿No será naftalina? Tienes razón, naftalina. Son esas esferas blancas que se ponen en la ropa para que las polillas no le hagan hoyos. Pero hoy cuando fui a buscar la chaqueta, noté algo raro. ¿Qué cosa? Que en la chaqueta solo quedaban unas pocas esferas pequeñas. ¿Qué habrá pasado con las que pusimos? ¿Se las habrán comido las polillas? Quizás les gustan tanto que así no comen la ropa. No, la naftalina es un veneno para las polillas. ¿Y entonces se habrán evaporado? La verdad no lo sé, pero evaporar no se evaporaron. Hoy vinimos al laboratorio porque haremos un experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. ¿Qué sucederá? El agua se calentará. Y si observamos el agua en este momento, ¿qué podemos ver en ella? Que se mueve y aparecen burbujas. ¿Y del agua no sale nada? Sí, ahora está saliendo vapor porque el agua está por hervir. Muy bien. Es decir, por entrar en ebullición porque aumentamos su temperatura con el fuego. Pero, ¿cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? El agua es la que está en la olla. Lo que sale es vapor. Mmm, no. Ambos son agua. Lo que sucede es que está en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos tres estados diferentes. Sólido, líquido y gaseoso. Y además, puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. A este pasaje se lo llama evaporación. ¿Y podemos pasarla de nuevo de gaseosa a líquida? Sí, y esa es justamente la segunda parte de la experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir que el vapor de agua, al chocar contra la tapa, se vuelve a transformar en líquido y cae a la olla nuevamente. Usted dijo que la materia tiene tres estados. Hablamos del gaseoso y el líquido. Nos falta uno, el sólido. Excelente. ¿Cuál es el estado sólido del agua? El hielo. Exacto. En la pizarra les hice un esquema para que vean cómo pasa el agua de un estado al otro. Ya sé qué sucedió con las esferas de naftalina. Pasaron del estado sólido, esfera, al estado gaseoso, olor. ¿Sólido, esfera, gaseoso, olor? ¿Qué es eso? Es simple, Nati. Veneno de polilla. ¡Qué increíble todos los estados que tiene el agua! Haz clic para suscribirte. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y cuéntanos, ¿qué haces en los días de lluvia? ¡Adiós! Muy bien, mi pequeño. Ahora veamos un poco de lengua y literatura. Observa la imagen. Mira, aquí tenemos ¿qué cosa? Un pie. Muy bien. Y esta es la grafía o la escritura de la palabra pie. Pie, pie. Recuerda que ya hemos aprendido los tres sonidos de la palabra pie. Pe, i, pie. Pie. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso del sonido pa, pa. Es decir, de la pe. Por ejemplo, ayúdame. Relaciona cada dibujo con su sílaba inicial y luego colorea. Por ejemplo, aquí tengo la pe con la a, pa. La pe con la e, pe. La pe con la i, pi. La pe con la o, po. Y la pe con la u, pu. Por ejemplo, aquí yo tengo pala, pelota, pito, pomo y puma. A ver, a ver. Pala ya está seleccionada. Correcto. Ayúdame con las siguientes. Entonces, pelota, a ver, esta iría con esta. Muy bien. Te ayudo con la tercera. Pito, pito. ¿Ya lo viste el pito? Yo sí. Pito. Muy bien. Ahora, ¿qué dirá acá? Pomo. Pomo. ¿Ya viste el pomo? Sí, yo sí lo vi. Esperemos que tú también. Muy bien. Por último, puma. Puma. ¿Sí viste el puma? Sí, acá está escondido, pero ya lo vi. Muy bien, mi pequeño. Como hemos hecho un repaso del sonido, ¿qué te parece si hacemos una pequeña actividad en el texto? La actividad a desarrollar es la siguiente. Por ejemplo, en el primer punto que está aquí, ¿qué vamos a hacer? Observa la siguiente imagen y identifica cada uno de los estados. Es decir, vas a escribir aquí, por ejemplo, ¿qué estado es este? A ver, piensa. ¿Ya? ¿Y el de acá? ¿Y el de acá? Te recuerdo que los tres estados es sólido, líquido y gaseoso. Aquí vas a escribir según lo que corresponda, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Ahora, luego dice colorea la respuesta correcta. A ver, vamos a trabajar con tres lápices de colores. El primero es azul. ¿Qué vas a pintar de color azul? ¿Vas a pintar qué cosa? Todos los dibujitos que estén aquí abajo que representen el estado gaseoso. Ahora, colorea de color amarillo. ¿Vas a colorear lo que es amarillo? Todos los dibujitos que representen al estado sólido. Y acá, colorea de color verde. ¿Qué cosa? Todos los dibujitos que representen al estado líquido. Mira, qué interesante. Y luego, que ya colorees, pues listo. Simplemente de manera oral, ¿qué vas a hacer? Vas a expresar de manera oral estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué observé de los estados del agua? Recuerda el video. ¿Qué aprendiste del video? ¿Y qué me hizo pensar el video? ¿Ok? Por último, vamos a trabajar en lengua. En lengua, en cambio, ya hemos visto los tres sonidos de la palabra pie. Y también cómo se escriben. Vas a hacer un ejercicio sencillito. Primero, vas a observar el dibujo. Y luego, vas a escribir, por ejemplo, el primero. Pomo. Escribe Pomo. ¿Cuál sería este? Pipa. Escribe Pipa. Y por último, Mapa. Escribe Mapa. Ahora sí, busquemos lengua en la páginas 76 y 77 del texto. Muy bien. Nos ubicamos en el texto de Lengua y Literatura en la página 76. Con el tema Correspondencia, Fonema, Grafema. Ya hemos visto, mi pequeño, la palabra pie. Esta es la grafía o escritura. Por lo tanto, vamos a hacer esta actividad sencilla. Vamos a escribir en la parte de abajo lo que representa cada uno de estos dibujos. Los dibujos son Por ejemplo, si yo sé que es una niña, voy a escribir la palabra niña. Y así con todos los dibujitos, ¿ok? En el punto número 3, en cambio, señalo la letra con la que empieza la palabra del dibujo. Por ejemplo, aquí tengo imperdible. Entonces, imperdible empieza con I o con P. Con I, correcto. Entonces, vas a encerrarla. Te ayudo con el resto de dibujos. Tenemos perro, paraguas, iglesia, isla, paloma, pelota, pez, iguana. Muy bien. Continuamos con la página 77 de Lengua y Literatura. Aquí hacemos, en cambio, puedes marcar con una X o colorear, ¿qué cosa? El círculo que corresponde al dibujo. Por ejemplo, piña. Tengo que observar bien. Piña. Dice aquí piña o acá. Te ayudo con la primera. Aquí dice piña y peña. Entonces, la correcta es piña. Entonces, aquí pones una X o coloreas. No hay problema. ¿Qué tengo aquí? Imán, papá, pepa, puño, villano. Ok. En el punto número 5, en cambio, voy a hacer lo siguiente. Nombro los dibujos. Escribo en las casillas las letras de los sonidos que conozco. O sea, lo que hemos visto. Pongo un punto en la casilla de las letras que todavía no conozco. Es decir, lo que todavía no hemos visto en clases. Te ayudo con esta actividad, ¿ok? Por ejemplo, tengo aquí puerta. 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 Por ejemplo, el sonido erd y te todavía no lo conocemos. Entonces, aquí iría el puntito. El resto lo escribes tú. Pu-e y la a. La te con la a, como no hemos visto, le colocas un puntito. ¿Ok? Aquí. Recuerda que estamos viendo sonidos, no escrituras, ¿sí? Polio. Polio. Ahora, si yo digo po, a ver, a ver, acuérdate que es el sonido polio. Ah, este es un sonido diferente. Entonces, vas a hacer pe con la o si conozco, pero esta de aquí no la conocemos. Entonces, aquí coloca un punto y aquí la o, ¿ok? Aquí tengo poncho. Poncho. Pon, si lo conozco, aquí vas a colocar el punto y terminamos la o. Porque el sonido ch, no conozco. ¿Qué tengo aquí? Una piñata. 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 El sonido te, todavía no lo conozco. Iría aquí. ¿Qué tengo aquí? Pirata. Pirata. Acuérdate que a él solamente coloco un punto donde no conozco. A ver, piñata. Este sonido no lo conozco. A, ta. La t tampoco. Entonces, iría aquí la a si la conozco. A ver, entonces sería aquí pi punto a punto a. ¿Ok? Iguana. Iguana. I, j, el sonido j, no lo conozco. Aquí va el punto. Iguana, sí, porque ya lo aprendí a escribir. Leña. Leña. El primer sonido, l, no lo conozco. Entonces va el punto aquí. Eña sería escrito. ¿Ok? Aquí tengo un patín. Patín. Pa, te. Este sonido no lo conozco. In, lo escribo. ¿Ok? Por último, vamos con el punto número seis. Ordeno las letras y descubro las palabras. Luego las escribo sobre la línea azul. Es decir, aquí abajo. Te ayudo con la primera. Mmm. ¿Qué será? Pepino. Pepino. Sí, la palabra escondida es pepino. Y el resto lo resuelves tú. Así es, mi pequeño, que hemos terminado con la actividad de Lengua y Literatura. Buen trabajo, mi pequeño. Salido. Niño. ¡No. Gracias.